Música El pasado 18 de marzo salió a la venta tu primer álbum ¿Cómo has vivido la reacción del público en estas primeras semanas? Pues la verdad que muy bien, tengo toda la fan ahí porque ahora estamos de firma de disco Ayer estuvimos en Madrid, para la semana que viene estamos en Cádiz, en Málaga, en Sevilla Y bueno, la verdad que están todas las fans ahí, súper entregadas, mi familia, los amigos, desde la compañía Estamos todos muy ilusionados con el proyecto ¿Cómo fue ayer esa sensación de estar en contacto directo con tus fans? Pues la verdad que fue mi primera firma de disco y la verdad que la bebí muy intensamente y con mucha ilusión Y bueno, estoy muy contento por todo lo que me está pasando El Pequeño Gigante tiene 11 temas incluidos ¿Cuántos se han quedado en reserva? Pues se han quedado 8 Yo envié a la compañía 19 temas Pero de los 19 pues se quedaron 11 Los demás pues están ahí en reserva En un futuro lo que pasa De estos 11 temas, ¿cuál es tu preferido? ¿Mi preferido? A ver Son los 11 Pero si me tengo que quedar con alguno me quedo con volverte a ver ¿Y cuál crees que va a ser el tema que más encandile a todos tus seguidores? Yo creo que el que va a tener más repercusión y que va a pegar más por el estilo y demás Es el que va a salir ahora en breve a finales de abril y principios de mayo Que se llama Niña Que es con Michael, con un compañero de la discográfica de Ecuador Y la verdad que tiene un rollazo muy bueno También el videoclip, bueno ya lo grabamos y demás Y salió bastante bien Y bueno, esperemos que tenga repercusión Para ser tu primer trabajo cuentas con unos grandes colaboradores Que comparten contigo varios temas ¿Cómo ha sido trabajar con ellos? Pues la verdad que ha sido una experiencia fantástica O sea, con Jerry Mendes que ya lo conocía, fue mi padrino Luego también con Gemelier, con Natalia, una chica encantadora También con Michael, también con Bahía, con Diego La verdad que con todo siempre se recoge un poco de cada uno de ellos Y siempre se aprende un poco de la experiencia de cada uno Y de las metas que tienen cada uno ¿Qué se siente cuando con este primer trabajo cuentas con tanto apoyo de estas grandes colaboraciones? Pues como bien te he dicho antes y repito, estoy muy contento Y se siente mucho orgullo Esto es de mucho trabajo Y llevo seis años, seis O cinco años desde el 2011 que saqué el primer single Y llevo bastante tiempo esperando este momento Y la verdad que ha llegado Y mucho trabajo, mucha constancia Y bueno, ya sabéis cómo conlleva esto Músico, cantante, productor, 23 años 22, 22, 22 ¿Estás viviendo demasiado deprisa o no? Pues bueno, yo no lo sé si lo estoy viviendo demasiado deprisa Pero lo que sí que lo estoy disfrutando y viviendo a tope y con mucha ilusión Y bueno, sí que es verdad que sí que yo produzco, compongo Pero bueno, también tengo a varios amigos y varios productores que me ayudan Y dan las últimas pinceladas Y... pero bueno, ahí vamos ¿Cómo viviste ese momento en el que te dicen Borja, que vamos a sacar tu primera reunión adelante? Pues eso fue una reunión aquí en Madrid Y bueno, la verdad que fue muy gratificante Yo no me lo esperaba porque yo creía de que primero íbamos a ir a single a single Pero bueno, me dijo Pepe que vamos a lanzar un disco para el 2016, para Primavera Y la verdad que mira, el disco está ya en la calle ¿Por qué El Pequeño Gigante para el primer álbum? Y no otro nombre Porque El Pequeño Gigante me lo puso Henry Mendes en el primer single Y bueno, es mi apoyo Y bueno, como es el primer disco, pues qué mejor que sea el apodo mío desde siempre Y bueno, y entonces pues de la compañía y todo Pues pensamos que era el mejor título para el disco Para ser el primer disco Llevas ya alrededor de 12 millones de reproducciones en todos tus vídeos Sí ¿Cómo se vive todo ese proceso de empezar de la nada, que no te conocía nadie, ahora mismo, a la actualidad? Pues la verdad es que no lo puedo describir Pero sí que es verdad que conforme he ido sacando single a single Nunca me hubiera imaginado de que hubiera tenido más de 12 millones todos los singles Porque algunos menos, otros más, pero algunos han alcanzado hasta los 4 millones Y la verdad es que eso es que no te lo esperas Tú crees que tú lanzas un tema y que bueno, va a gustar tal y cual Pero cuando te ves tantos millones de visitas, te, bueno, te asustas y te quieres Cuando se lanza el primer álbum, enseguida uno pone en la mente en los directos Sí ¿Cómo va a vivir tu público los directos y qué les vas a ofrecer en esos directos? Pues, a ver, la verdad que bueno, que hoy se, es el, bueno, hoy estamos en Palmundo Y entonces pues lo que sí es que vamos con el equipo al completo, con un corista, vamos con un DJ, con bailarina Y vamos a ofrecer un show súper bueno y súper cercano con la, con la fan y la gente ¿Cómo te gustaría que saliese hoy el público tras verte? Pues, la verdad, que, que queden contentos y que les guste y que no haya, hombre, que, mientras que les guste ¿Algún miedo al comenzar a grabar tu primer disco tuviste? Eh, a ver, eh, siempre para toda, para todo lo que tú hagas siempre hay un miedo Y siempre está todo, a ver, siempre hay ese miedo, ¿no? Para todo lo que tú hagas en la vida Incluso ya sacando un single o, o el disco y demás Pero, bueno, pero yo no intento nunca, nunca mirar los miedos ni, yo siempre soy muy positivo Y yo sabía que iba a salir bien y, bueno, está saliendo demasiado bien ¿Hasta qué grado eres perfeccionista? Hostia, pues eso lo llevo bastante mal, entre comillas, porque, porque soy muy perfeccionista Y algunas veces la perfección no existe y, vamos, en la mayoría de los casos Y yo me creo que sí, y bueno, algunas veces me agobio un poco, pero, pero soy bastante perfeccionista, eh, te lo digo ya Como bien os has comentado, compones tus propios temas Sí ¿Y existe alguna palabra con la que nunca comenzarías un tema? Eh, alguna palabra, no sé decirte ahora mismo, pero, pero bueno, yo, yo siempre todo lo que yo escribo Eh, eh, son por cosas que, que me han ocurrido o le han ocurrido a, a, a gente cercana, amigos, familiares Entonces siempre me inspiro en esos casos Eh, no miro las palabras en, algunas veces Pero, pero la verdad que no, que no tengo algunas palabras y yo digo, hostia, pues esto no, no lo quiero meter, tal y cual Pero bueno, sí, habrá por ahí alguna ¿Algún recuerdo de infancia al que todavía le debes una canción? ¿Algún recuerdo de infancia? Eh, pfff Para mí me pilla Pero, no, eh, sí que la verdad que llevo desde los 12 o 13 años en esto de la música O sea, eh, siempre me he querido dedicar, pero profesionalmente desde los, de los 15 y 16, más o menos Desde que saqué el primer single Y, desde los 12 o 13 años, antes yo era DJ y tal y cual Iba, iba allí a la, a la discoteca de mi pueblo y eso Y, y bueno, siempre los principios se pasan mal Así que de la infancia no recuerdo algo Pero sí que es verdad que en los principios se pasa algo mal Para Borja, ¿qué significa la palabra música? Eh, para mí significa pasión Eh, significa amor Eh, una palabra única Yo vivo de la música y amo a la música Y me quiero dedicar a esto Y, para mí la música es lo más grande que hay en esta vida ¿Para componer? ¿El amanecer o el anochecer? El anochecer, de tirón La noche siempre Estás más tranquilo Eh, estás un poco cansado Pero siempre es bueno Estar un poco débil, tal y cual Para componer, si quieres componer cosas de amor Y tal, te viene mejor la noche El día está uno que si Ignacio, que si ejercicio, que si trabajo Y está para aquí y para allá ¿Qué le inspira más a Borja? Cuando tiene que componer ¿Una lágrima o una sonrisa? Depende del día, pero normalmente cuando estoy triste Me salen mejores canciones Sobre todo del amor y del desamor y demás Me viene mejor Y, a ver, a mí es que me gusta escribirle mucho al amor Y porque la verdad que me encanta Pero sí que es verdad, algunas canciones Cuando estoy alegre me pongo a componer Pero sobre todo cuando estoy un poco desganado Un poco triste Siempre me encierro en el estudio Y me refugio en eso Y para terminar ¿Qué es lo que provoca en Borja siempre una sonrisa tímida? Los comentarios de la fan Y la gente que me apoya Cuando voy a los conciertos Cuando voy a las pequeñas quedadas Ahora con la firma Ayer se me quedó una cara tonto Cuando vi allí a todas las niñas Ah, fotos, no sé qué, firma Yo nunca la he vivido, la verdad Y la verdad que siempre te creas una sonrisa tonta Igual que cuando tú te enamoras por primera vez Igual Pues te deseamos toda la suerte del mundo Muchas gracias Y muchísimas gracias por vuestros minutos Gracias, gracias a vosotros Que es un placer estar aquí